¿Qué es la participación de todos y de todas? Lo primero, queríamos felicitar al pueblo catalán, queríamos felicitar a los catalanes y a las catalanas por la lección de madurez política que nos dieron ayer a todos y a todas. Volvieron a demostrar que la importancia del momento político que se vive en su país, que se vive también en nuestro país, es tal que es necesaria la participación de todos y de todas. Ayer, con la histórica participación que tuvieron esas elecciones, demostraron que eran mucho más que unas elecciones autonómicas y que el futuro de su país estaba en juego. Por lo tanto, felicidades a todos y a todas por coger el futuro de Cataluña con sus propias manos. Felicidades a ellos y a ellas y felicidades también por los resultados, porque en NH Bildu no nos cabe ninguna duda. La independencia ganó. La independencia ganó en parlamentarios, en escaños y ganó también en votos. Precisamente los que más negaban desde un principio el carácter plebiscitario de estas elecciones son los que más se han empeñado en dárselo después y han intentado llevar la contabilidad hacia los votos de una forma tramposa. Nosotros y nosotras queremos reparar en la auténtica contabilidad que solo se puede hacer en base a lo que cada fuerza política pidió anteriormente, antes de esas elecciones, y que después también ha subrayado. Según esa contabilidad, el 47,5% de los votantes catalanes y catalanas emitieron su voto a favor de una candidatura pro-independencia. El 39,5% lo hizo en contra de la independencia, votando a candidaturas que estaban abiertamente en contra de la independencia. Y casi un 12% votó ni a la independencia, ni en contra de la independencia, ni una ni otra. Y eso es lo que Cataluña, así que Spot, ha dicho antes y después de esas elecciones. Por lo tanto, respetemos lo que cada cual dijo antes y después de esta cita electoral. Y no nos olvidemos tan pronto de lo que cada cual dijo anteriormente. Seguramente lo que está sucediendo es que en el Estado español están preparándose ya para su actitud, para, de alguna forma, su actitud autoritaria y antidemocrática poder revestirla de argumentos. Y está claro que para ello necesitan hacer trampas incluso en la contabilidad de los votos. Sabemos qué escenarios vamos a tener por delante, sabemos que las dificultades y los obstáculos que van a situar desde Madrid van a ser muy grandes, pero también tenemos claro y desde ayer aún más claro que el pueblo catalán va a seguir adelante en su vía hacia la independencia. Porque la determinación de libertad y democracia que tiene la sociedad catalana es imparable en estos momentos. Y visto todo esto desde Euskal Herria, lo vemos, lógicamente, con esa alegría solidaria que nos da ver un pueblo que está intentando coger su propio futuro político con sus manos. Desde aquí, también nosotros y nosotras hemos iniciado nuestra propia vía hacia la creación de un Estado vasco independiente. En Euskal Herria estamos dando pasos, hemos comenzado ya el camino hacia la independencia, entendiendo que sólo la independencia garantiza la justicia social en este escenario político en el que vivimos actualmente. Y en ese sentido, entendemos que en Euskal Herria hay que seguir dando pasos en direcciones diferentes y complementarias a la vez. Por un lado, desde Nafarroa. En Nafarroa ha costado, pero hemos conseguido abrir el camino al cambio político. Tras décadas de gobierno de UPN, ahora mismo existe la posibilidad de que el cambio político se asiente en Nafarroa. Y precisamente creemos que el acuerdo programático que ha dado lugar al nuevo gobierno en Nafarroa, al gobierno del cambio en Nafarroa, tiene la potencialidad suficiente para hacer que sólo los navarros y las navarras sean las únicas dueñas del destino de Nafarroa. Y entendemos que por esa vía navarra, por esa Nafarroa-Videa, viene también el futuro para el conjunto de Euskal Herria. Y en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa entendemos también que se están dando pasos. Creemos que existen dos necesidades. Una, necesitamos el instrumento para poder hacer a los vascos y a las vascas protagonistas de las decisiones más importantes de sus vidas. En ese sentido, EH Bildu va a poner próximamente ese instrumento en plaza pública y encima de la mesa para el debate entre las diferentes fuerzas políticas. La ley de empoderamiento ciudadano, la ley de consultas, pretende dar la posibilidad a los vascos y a las vascas de que decidan libre y democráticamente su futuro. Y para ello entendemos que necesitamos también un acuerdo político. ¿Qué preguntamos a la gente? Y ahí también EH Bildu tiene una idea de hacia dónde hay que avanzar. Tenemos disposición para trabajar ese acuerdo político con los agentes políticos, sociales y con la ciudadanía del conjunto de Euskal Herria. Y en concreto, en esta comunidad autónoma vasca, lo que planteamos es que ese acuerdo político tiene que servir para abrir nuevas vías, hasta ahora no transitadas por este pueblo. Es decir, el nuevo acuerdo político no puede servir para alumbrar caminos ya recorridos, caminos viejos que sabemos que llevan a vía muerta. Necesitamos nuevas vías, necesitamos nuevos caminos para transitar hacia escenarios desconocidos, escenarios de libertad y justicia social desconocidos a día de hoy todavía por nuestro pueblo. Ese es el camino que queremos hacer. Y tenemos claro que somos una nación. Somos una nación desde el Aturri hasta el Ebro. Somos una nación en Araba, en Vizcaya, en Guipúzcoa, en Afarroa, en Lapurdi, en Benafarroa y en Zuberoa. Somos una nación, solo una nación, que aspiramos a un solo apellido, libre. Queremos ser una nación libre. Y ese es el destino al que vamos. Ese es nuestro camino e invitamos a todos los agentes políticos, sociales y al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país a hacer conjuntamente ese camino de ilusión que nos va a llevar a un escenario mejor para nuestro país.